hola mis niños y mi niñas qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo a mi canal os ve hoy vengo a hablaros de una marca en concreto que esta marca pues se puede comprar tanto en maquillalia como en primor es una marca bastante económica y bueno yo tengo varios productos de esta marca y me gustaría compartirlo con vosotros para ver si os interesa igual que a mí o no es la marca revuelve de esta marca pues tengo varios productos y bueno pues os lo voy a enseñar por aquí esta cremita en concreto tengo aquí es una crema de día que también tiene la de la noche vale voy a empezar con esta de la de día esta cremita si veis tengo la cajita tal pero es que realmente tengo el producto ya acabado y he cogido otro porque porque me ha encantado os voy a decir más o menos lo que nos quiere ofrecer cuál es su función vale esta en concreto es una crema de día aumenta la resistencia de la piel hacia los factores externos que nos puedan perjudicar la piel ayuda a eliminar las manchas pigmentos de la piel sí hola las típicas manchitas que no salen que no sabemos de dónde ya han aparecido de repente acelerar la regeneración de las células de la epidermis aumenta la estabilidad de la piel yo concretamente con esta crema cuando empecé es que tenía que una mancha en la parte del bigote que aún se nota un poquitito no es estas dos lunar citos estos dos lunar citos no tiene una manchita y por eso empecé a usar esta cremita vale esto es cuestión de dos meses vale todos los días insistencia y me ha ayudado ha bajado la manchita sí que es verdad que yo tengo muchas pequitas pero es que la mancha que tiene el bigote o sea era yo me sentía incómoda me ha ayudado la de la noche pues lo único que hace es fortalecer un poquito la crema de día quiere decir que reduce las manchas también el rostro reduce arrugas y aporta humedad elasticidad a la piel es cierto que esta cremita que por cierto huele genial es más densa vale que la que la de día es más densita y tal pero sí que notas de verdad la que tu piel está hidratada y no tan tirante y tal o sea estas dos combinaciones a mí me han encantado pero sí que me tendría que quedar con con alguna de las dos la de día me quedo con ella siguiente producto que os quería enseñar es esta loción micelar como veis he usado no mucho mucho un poquitito un poquitito vamos que lo he usado unas cuantas veces vale os digo lo que nos ofrece este es un loción micelar anti arrugas hidralife y con hialurónico vale que nos ofrece que es un anti arruga refrescante no no deja la piel grasa limpia profundamente la piel sobre todo cuando estamos maquilladas para eliminar pues impurezas más más fuertes como en este caso el maquillaje estimula la actividad de los fibro fibro las dos es que me lo tenía que apuntar porque no me sale esa palabra y también nos dice que una vez que nos lo echamos en el rostro también se puede enjuagar bueno yo os quería hacer un hincapié allí yo no puedo con este producto o sea yo me lo pongo en mis discos esos que tenemos todas las mujeres no los discos estos desmaquillantes me lo he hecho y según me lo estoy echando me está sacando una espuma que es increíble o sea me toca esto este producto el rostro y me dan ganas de lavarme la cara ya no puedo con él pero os lo enseño porque hay personas que si por si os gusta o a los que les guste pues oye pues hay esta opción sacan mucha espuma pero de la misma gama tengo el contorno de ojos que me encanta de hecho lo tengo ya casi casi que gastadito ya estoy a punto ya de coger otro producto o este o similar este sí que me gusta nos da hidratación evita las arruguitas bueno que nos aparezcan más arruguitas pues está hidratación sobre todo y si me gusta esto no siguiente productos que os quiero enseñar es este gel limpiador facial es tres en uno vale porque tiene tres formas de usarlo yo sinceramente lo uso como un limpiador facial esfoliante que nos dice que limpia profundamente es folia la piel y se puede echar también como si fuese una mascarilla porque porque lleva arcilla blanca quiere decir tú te puedes lavar tu rostro como yo hago yo todas las mañanas me enjuago un poquito me he hecho esto me lo restrego un poquito froto un pelín y aclaro con agua fresquita y ya está pero también te lo puedes dejar como una especie de mascarilla y la verdad que como estáis viendo el producto o sea lo he usado y volver a comprar me ha encantado después de echarme este gel me suelo dar con este tónico facial que nos dice que elimina elimina impurezas ese efecto mate no nos saca brillos no da grasa es más es para reducir esto reducir poros también antibacterias e antiinflamatorio quiere decir si tú tienes un granito una espinilla cuando está en pleno hay crecimiento que dices por qué a mí tú te echas este producto y te desinflama esa inflamación que está provocando el granito espinilla intruso vale y la verdad que está muy bien después el siguiente producto es que me gustaría enseñaros es este es un tónico facial también lleva vitamina c y nos dice que es para calmar irritaciones eliminar impurezas reduce poros y refresca la piel ayuda a la cicatrización de heridas y bueno que os puedo decir si el otro este de aquí que os he comentado que es bueno para los granitos casi prefiero más para lo que es tema granitos y espinillas este porque sí que cuando tú usas este producto se nota que te está desinfectando desinfectando esos granitos y te retira de verdad esas impurezas están muy bien y van por la mitad o sea que no dudaré en volver a coger otro de estos que por cierto este en combinación lo uso también con este contorno de ojos que nos dice que es bueno se usaría o nos da ese beneficio que es suavizar las arrugas reduce el hinchazón calma refresca bueno pues yo veo sobre todo en estos productos lo que noto sobre todo sobre todo es la hidratación yo la parte de la ojera pues la tengo bastante resequita y con estos dos y con otros cosméticos que uso también pues la verdad que sí que noto que no me deja esa sequedad y demás y está muy bien también y bueno y tengo aquí dos productos más para enseñaros que son los serón estos vale voy a empezar con este rojito vale este es un contorno de ojos efecto botox y nos dice que contiene péptidos y ácido y alurónico reduce arrugas ojeras el hinchazón inflamación y sobre todo tiene un efecto hidratante es cierto vale pues es que no sé si lo vais a apreciar pero sí que lo he gastado ya bastante de la botellita y pues recién cuando lo compré me lo eché en la zona de la ojera y enseguida enseguida noté como que la piel me hacía como como que me tiraba o sea eso del efecto botox sí que lo tiene a ver no es un ser un milagroso aquí milagritos no pero sí que hace su función lo que nos está indicando y está bastante bien después el siguiente serón que os quería enseñar es este vale ser un control expert efecto mate este este serón lo que nos dice que nos va a dejar un efecto mate ayuda a eliminar las impurezas ayuda a exfoliar las células muertas nos limpia del sebo alisa la piel reduce poros elimina brillos y se puede usar pues antes de una base de maquillaje de hecho yo si os dais cuenta en este producto sí que no le falta mucho mucho lo he usado muy poquito porque es que es realmente sólo para mi gusto sólo sería antes de maquillarme porque os voy a comentar yo tengo la piel mixta tirando a grasa y este producto es para eso vale para pieles mixtas a grasa pero es que quiero que veáis el efecto vale yo no sé si es que mi mi rostro lo rechaza o soy yo que digo como yo ya tengo bastante zonas con grasita y demás como que lo rechaza o yo no lo sé pero tengo un sí y un no con este producto entonces he decidido que os lo os lo enseño en este vídeo porque claro quiero que lo conozcáis que lo veáis pero tendría que ir probándolo más para poder decir a la larga que sí lo volvería a comprar o no es que el aspecto ese o sea el tacto este es es muy curioso es como aceite si es verdad que luego lo absorbe la piel pero no sé si lo podéis notar que deja ese efecto demasiado hidratado es que no no sabría cómo definirlo pero os lo enseño pero lo voy a seguir probando y si queréis pues lo volveré a comentar en otro vídeo a ver qué tal y ya está y por último os tengo que enseñar de este de este spray yo lo uso casi siempre cuando termino un maquillaje me lo he hecho y me encanta porque refresca el maquillaje me refresca la cara demás pero hay días que digo me siento que tengo la piel como más tirante pues pues solo llevo mi crema no llevo ni base de maquillaje ni nada pero es que esto me lo he hecho y es que parece que me han dado no sé vida en la piel me encanta de hecho mirad he vuelto a comprarlo porque en este me queda todavía pero por si acaso he vuelto a comprar otro botecito me encanta esto yo lo súper recomiendo así que nada pues no no tengo más productos para enseñar de momento pero si os encanta si os gusta este tipo de vídeos si os ha encantado algún producto os voy a dejar en la cajita de información los enlaces precios y nada que si os gustan este tipo de vídeos si queréis que muestre más productos que 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 tenga o que vea pues para saberlo me tenéis que dar a me gusta darle a la campanita suscribiros a mi canal y yo encantada vuelvo a subir más vídeos y que me ha encantado compartir con vosotros este ratito y y nada pues que seáis muy felices adiós y y y y y y